El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, han dado una rueda de prensa conjunta después de su reunión en Sochi. Ambos han tratado sobre las relaciones bilaterales, así como sobre los temas de mayor relevancia del ámbito internacional. La visita de Wang de dos días se produce antes del Foro Económico Internacional Anual de San Petersburgo, al que asistirá el presidente Xi Jinping.